Mira la gran torre de marbles Gracias por ser feliz por mí Porque esta es la gran torre Te amo, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y esto era algo que estaba esperando ¿Te gustó así o no? Ay, ¿no te gustó? Ah, porque está mirando sus muñecos Miren esto ¿Se limpia? Mi creamer Y mi café favorito Y mi cuñado lo compró Mi cuñado lo compró Y lo compré Y lo probé Y oh my god De los más ricos De los más ricos que he probado Me puse la camiseta de Mario De Mario Kart Porque como le voy a A organizar el cuarto a Tiago Entonces Para que combine ¿Qué pasó, mi amor? De los más grandes marbles ¡Qué linda te quedó, mi vida! ¡Good morning, Molly! ¡Come, Molly! ¡Good morning, Molly! ¡Come, Molly! ¡Come, Molly! ¡Come, Molly! ¡Come, Molly! Porque a veces le gruña Y le dice Que no quiere ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien ¿Bien? Ajá Chiquito ¡Muy bien, mi amor! Gracias por ser feliz conmigo Porque esta es la gran torre Ay, te amo Acabo de decir Gracias por estar feliz conmigo Porque esta es mi gran torre Ay, mi bebé precioso Mi amorosito ¿Se quedó trabada? Bueno, papi Ya vengo Voy a ir a desayunar Y ya vengo a organizar Ayudarte con tu cuarto ¿Ok? Ajá Ok Bueno, y aprovechando que Tiago Está jugando Mario Y Sabrina está dormida Aquí está Aprovecho que les muestro esto El mamarrú No lo había intentado Cuando está dormida Pero en el mamarrú Es donde más tiempo Ella me dura dormida Como hora y media Así que Como La mese todo el tiempo Y le pongo La maquinita de White Noise Y Me dura bastante Así que por eso Aprovecho Hacer esto Porque ya hace rato Que venía Procrastinándolo Mi esposo me decía Que si no lo hacía Esta semana Lo iba a hacer Y pues lo quería hacer Yo porque les quería Mostrar a ustedes Cómo voy a organizar Todo Así que Bueno Aquí vamos Estos son los legos Los legos de Tiago Así que Eso se los guardo En el armario Porque pues Es muy grande Y para que Tenerlos aquí Debesar Me miras No saben que eres mía Poquito a poco Poquito a poco Cuando tú me miras A los ojos Yo por ti Me vuelvo Loco loco A mí me gusta Cuando tú me miras A mí me gusta Cuando tú me besas A mí me encanta Cuando tú me bailas Cuando te mueves Piento la cabeza A mí me gusta Mirarte a los ojos A mí me gusta Cuando estamos Somos A mí me encanta Devorarte a besos Y amanecer el uno Sobre el otro Te di la rienda De mi vida Y no me equivoqué Mami ¿Qué pasó? ¿Por qué te hiciste esto? Porque te los voy a organizar Papi Pero esto es El mayor De cero Yo sé Papi Ese es el campeón ¿Quién? Oh oh Sabrina Oh oh Sabrina Pero mami Why did you put the marbles Right there ¿Por qué te hiciste esto? ¿Por qué te hiciste esto? Los ojos A mí me gusta Cuando estamos Solos A mí me encanta Devorarte a besos Y amanecer el uno Sobre el otro Oh 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 Cuando tú me miras A los ojos Yo por ti Me vuelvo Loco loco Oh 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 Cuando tú me miras A los ojos Yo por ti Me vuelvo Loco loco Hey Yo moriría por ti En cualquier instante Existe una estrella Que sea más rayante Te has hecho mi vida Lo más importante Hey Eres mi amiga Y mi amante Verte dormida Para mí es un sueño Me gusta besarte Y que digas bajito Que yo soy tu dueño A mí me gusta Cuando tú me miras A mí me gusta Cuando tú me besas A mí me encanta Cuando tú me bailas Cuando te mueves Te empiezo la cabeza A mí me gusta Mirarte a los ojos A mí me gusta Cuando estamos Solos A mí me encanta Devorarte A besos Y amanecer En un ojo Se me fue un juguete Mi corazón Lo donaría Cuando me gusta Te besas A mí me gusta Te bailas Te empiezo la cabeza Te miras Cuando tú me loco Te besas Me vuelvo Loco Te bailas Te empiezo la cabeza Si has un día El tío faltaría Óyeme Yo no creo Que ella pueda Más Con esta soledad No Créeme Yo no puedo Ni mirar Tu foto Sin ponerme mal No Baby Estoy desesperado No sé Vivir Sin ti A mi lado Te estoy buscando Tu amor Lo quiero tanto No sé Qué está pasando Dime Dónde Estarás Te estoy buscando Esto es como Un marcador Y con Estos Pañitos Se ha quitado Bastante Los pañitos Regulares De Lysol Pero Uff Estaba Rojo Rojo Marcado Y ya Estaba Peor Que esto Ya tengo Que irme Porque Sabrina Ya se levantó De nuevo Pero quería Mostrarles Cómo quita Super Super bien Miren como queda Bueno Aquí traje Los Los juguetes Que he sacado Pero No tengo Bolsas de basura Pero las pedí Por Amazon Y llegaron Hoy Así que Voy a poner En bolsas De basura Que eso así Con bolsas Chiquiticas No Pueden creer Que hasta ayer Me di cuenta De un pantalón De embarazada Que había comprado Y nunca me lo puse Tienen la etiqueta Y todo Así que Es de Walmart Así que La ventaja Es que como tiene Todas las etiquetas Lo puedo regresar Y Voy a usar Para comprar Algo Bueno Bueno Me llegaron Las bolsas De basura Y algo Emocionante Que Ah Ah Sí, sí está Bolsas de basura Marca Amazon Son más baratas Que las de Gain Y son buenas Son súper buenas Esta es de 90 Es de 13 galones Y 90 Y esto Era algo Que Estaba esperando Que es la La máquina De ruido Blanco De ruido Blanco De Portátil Porque cuando Voy en el carro Y ella llora Me toca ponerle El televisor El teléfono Y pues no puedo Usar el teléfono Y a veces Pues lo necesito O algo así Entonces La máquina La de sonido Blanco Que tengo Pues es un cuadrado Y si se lo llevo En el carro Pues en una frenada O algo La puede golpear En cambio Esto tiene Una agarraderita Se ve lo que vi Sí Oh, pero tienes Tu Ah, no Sí Aquí está Una agarraderita Que se la pones O sea Viene con este Pero también Viene con esta Agarraderita Que tú Mira Se abre Se la pones En la silla Del carro Se la apretas Bien Se la aseguras Bien con esto Con estos dos Y pues está seguro De que cualquier Frenada Pues se va a mover Esto Pero no le va A pegar a ella Pues obviamente Un golpe de esto Es horrible Durísimo Ay, miren Tiene luz Ay, mira Apaga Como que prendía Total Y acá como que Prende O se va prendiendo O se va prendiendo Ok, este lado está Ahí está Siento agua Ay, de Lula Lula baby Este es El Este le gusta A arte Que eso se lo pongo En el teléfono En YouTube El Sheser El Sheser El Sheser Se lo voy a probar De una vez Miren Se quedó dormida Solita Ahí se quedó Como pueden ver No he tendido La cama Como la sabana La tuve que lavar La quité Pero no he tendido La cama Porque He querido Es aprovechar Hacer las cosas Que si no las hago Ahorita No las hago nunca En cambio Yo sé que tender la cama Es algo que toca Entonces Que la agua Lo ahogará más tarde Entonces voy a coger Bolsas de basura Para Una, dos Creo que dos Por ahora Y yo las pongo aquí En esta canastica En la puerta Así Una No puedo Ya Y dos Y así Las pongo Si encuentro El link Para esta canasta Se los dejo abajo Les voy a dejar El link De las bolsas De basura Y el link De De la maquinita De ruido blanco Y Schocher Me encantó Esa Porque tiene Luz Y tiene El sonido De Schocher No solo tiene De white noise Sino tiene El sonido Y EI Oxen D все Y Y Y Y Y Y de pronto ustedes dirán que para que lo meto casi ya están bolsas es porque hay muchos juguetes pequeñitos y no quiero que se caigan todos esos juguetes los voy a yo los llevo a donar al goodwill y pues ellos me imagino que ellas escogerán qué les gusta y qué no les gusta lo que sirve y qué no sirve y ya este es uno de los gadgets que más amo haber comprado yo le digo el daddy battery pero creo que es battery daddy y me encanta porque con esto puedes ver si la batería ya se ha acabado o no a veces por ejemplo son tres baterías pero no todas las tres están dañadas entonces tú las mides y digamos solo dos están dañadas y una está buena entonces también te ayuda a ahorrar pero me doy cuenta que ya se me están acabando hace rato no veía esto lo ha usado tiago lo ha usado mi esposo mi sobrino que estuvo acá por los juguetes de tiago y hace rato no lo vi y me doy cuenta que tengo que comprar no tengo tengo que comprar estas que son triple a estas a este lado que son doble a por lo general lo mantengo lleno y hasta ahora me doy cuenta que tengo que llenar sobre todo las doble a y las triple a de las otras no mucho entonces por ejemplo miren estas tres fueron las que le quité a esta linterna que es una linterna que tiaguito ama adora entonces me gusta mantenerse la con luz que la usa mucho entonces voy a mirar por ejemplo si las tres baterías están dañadas entonces aquí esta me dice que si ya ya está en la parte ya está en la parte roja ya no hay a ver esta también está en la parte roja voy a ver esta esta está más todavía más roja y esta estas que son las nuevas yo por lo general compro la marca de amazon y la marca de amazon no llega hasta el final verde siempre llega ahí como como en la mitad como en casi terminando el verde así son nuevas las de amazon para que vean me imagino que esa es la calidad de las baterías o sea que si es una marca si es una mejor marca aunque también esto lo venden solo si les interesa de esto lo que pasa es que a mí me parece esto buenísimo cuando uno tiene hijos mantener lleno de baterías por toda la cantidad de juguetes que tienen ellos con baterías pero también para los que no necesitan tanta batería esto lo venden solo en amazon yo les voy a poner el link del 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 battery daddy del todo el case todo el compartimiento para guardar las baterías y les va a poner el link de este solito por si lo quieren comprar solos por ti sería capaz de dar mi vida entera mi curandera se abre la puerta y se apaga la luz todo está oscuro y apareces tú caminas elegante y divina todos suspiran al verte llegar y todos sueñan poderte besarme miras no saben que eres mía poquito a poco poquito a poco cuando tú me miras a los ojos yo por ti me vuelvo loco loco a mí me gusta cuando tú me miras a mí me gusta cuando tú me besas a mí me encanta cuando tú me bailas cuando te mueves pierdo la cabeza a mí me gusta mirarte a los ojos a mí me gusta cuando estamos somos a mí me encanta devorarte a besos y amanecer el uno sobre el otro te di la rienda de mi vida y no me equivoqué no me equivoqué eres la rosa más bella de abril eres la lluvia que me hace sentir contigo más nada necesito poquito a poco poquito a poco cuando tú me miras a los ojos yo por ti me vuelvo loco loco a mí me gusta cuando tú me miras a mí me gusta cuando tú me besas a mí me encanta cuando tú me bailas cuando te mueves pierdo la cabeza a mí me gusta mirarte a los ojos a mí me gusta cuando estamos solos a mí me encanta devorarte a besos a mí me gusta y amanecer el uno sobre el otro Cuando tú me miras a los ojos Yo por ti me vuelvo loco, loco Cuando tú me miras a los ojos Yo por ti me vuelvo loco, loco Yo moriría por ti en cualquier instante No existe una estrella que sea más radiante Te has hecho mi vida lo más importante Eres mi amiga y mi amante Vete a dormir, para mí es un sueño Me gusta besarte y que digas bajito que yo soy tu dueño A mí me gusta cuando tú me miras A mí me gusta cuando tú me besas A mí me encanta cuando tú me bailas Cuando te mueves quieto la cabeza A mí me gusta mirarte a los ojos A mí me gusta cuando estamos solos A mí me encanta devorarte a besos A mí me gusta cuando tú me amaneceré el uno sobre el otro Hace año y medio que tengo este método Entonces aquí mi primero son pijamas Que las tengo organizadas Con bermudas y acá estos son pantalones Como joggers Y esto son ropa interior, boxer, medias Allá por allá atrás tengo las cosas de fútbol, unos guantes Y bueno eso Básicamente Este pues es el de Sammy Pero pues esto no se los muestro Porque pues es privacidad de ella Pero pues acá este mueble es como todo el de Sammy Todo lo que es el de Sammy Que tiene cinco cajones Y ya Este mueble viene con el de la cama Y que son cuatro cajones de Tiago Entonces pues básicamente este cuarto está dividido O sea pues obviamente como ustedes ven Lo comparten Lo comparten Sammy y Tiago Pero digamos que la parte de arriba Y acá arriba Y esto Es de Sammy Y pues acá La parte de abajo Y pues esto Y esto Pues es de Tiago Y bueno El closet El closet sí es gigante Bueno ahora Bueno ahora vamos con la sorpresa para Tiaguito A ver cómo le parece a él Ven mi amor ¿Quieres ver cómo quedó tu cuarto? ¿Para qué? ¿Te gustó sí o no? Ay no te gustó Sí ¿Sí o no? Sí A little bit or a lot? A lot ¿Qué fue lo que más te gustó? Mucho ¿Pero qué fue? ¿Cuál es tu favorite? La de ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que más te gustó? Marbles ¿Sí? Ajá Ah que Marbles es tu juguete favorito Ajá ¿Quieres que saque algún juguete que no uses? Yo quiero más de cocina Sí ¿Sí? Esa cocina sí ¿Quieres que saque la cocina? Ajá ¿No quieres jugar con la cocina más? Sí ¿Ah? Sí Ah ¿Quieres que te la deje? Ok ¿Te gustó que haya puesto los juguetes allá? ¿O quieres que los devuelva y los ponga aquí? ¿Ah? ¿Te gustó haber puesto esos juguetes allá? ¿O quieres que los ponga aquí donde está la pista? ¿Te gusta la edad? Sí ¿O quieres que la cambie? Así ¿Así te gusta? Sí ¿Sí? Dios mío, ¿ustedes ven eso lleno? Y ustedes vieron que saqué dos bolsas gigantes de basura O sea, no que va para la basura, sino bolsas de basura llenas de juguetes para donar Y uno ve esto y está lleno ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿A jugar a la cocina en la food? Ah, ¿quieres jugar a la cocina con la comida? Ajá ¿Y te tengo que servir la comida? Ok Buenas tardes, señor ¿Qué quieres de comer? Cake La de chocolate ¿Quieres un cake de chocolate? ¿Y de tomar? Lemonade ¿Lemonade? Ok ¡Mami! ¡Mami! Dime Just with ice and water and lemon Ok, listo Just, just, just ice plus water and equals, um, lemon Ok Ok Mami 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 Mami, just right here and right here and right here and right here and that's it Ah, listo, ok Hielo, limón y agua Water 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 Ok, now lemon, now, now lemon Ok Ok, now ice ¿Listo? No, like this Esa puerta hay que limpiarla Mira esa puerta Hay que limpiarla con el eraser Les voy a mostrar como limpio la puerta con el eraser A ver Entonces vamos con el cake Con el cake Vamos a cortarlo Ay, espérate que aquí están los cubiertos Entonces te llevo un cuchillo y un tenedor ¿Sí? Para cortar el cake ¿Sí? No, cuchara es para ¿Quieres? La, la tenedor es para pasticas Y la cuchara es para, es para, es para, es para, es para, tú Ah, ok Está bien que el tenedor es para la pastica Y la cuchara es para el pastel Ay, aquí tengo mal puesto esto Es que cuando está todo organizado Si le dan ganas de jugar Ok Ok Mire señor Mire señor Thiago Aquí está el pastel Aquí está el plato Aquí está la cuchara Entonces cortamos el cake Ah, lo vas a hacer tú Dale tú Mira Esto no, esto no puede Otra ¿Ese no corta? Ay, tiene que ser uno que tenga más filo Close your eyes Ya los puedo abrir Mira Wow Todo eso Healthy So healthy Mom, ¿está saludable? ¿El pan? Más o menos Sometimes Depende Ok Es, es healthy pero poquito, no mucho Y si es, um, integral Ok, mami, this is not healthy I'm going to throw it in the garbage But it's not healthy ¿Qué vas a traer en the garbage? ¿El cake? ¿Por qué? Porque it's not healthy ¿Eso que no vas a comer cake? No, it's not healthy Después yo te dijo que a mí me gusta hacer cortar Que tú lo puedes peinar de dos formas Ok Ah, sí, 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 sí A mí me gusta Porque yo digo que a eso no le gusta cambiar Ven, mira Para los dos lados Ah, te lo voy a limpiar Ah, te lo voy a poner por la espalda Ok Papi, un momentito Ah, porque está mirando sus muñecos ¿Está bien o lo quiere un poquito más pegadito? Mira, tiene sus capitaneras Yo creo que así Mi amor Muéstrame Muéstrame ¿Qué cogiste allá? Balloon Juguetes El dragón ¿Te gustó tu pelito nuevo? ¿Te gustó tu nuevo look? ¿Te gustó? Ok ¿Qué es el pequeño playground? El pequeño Ah, sí hay un playground Súper chévere Muy chévere Recomendado Hay muchos por todo Estados Unidos Súper, súper Espera, ven, ven Miren, esta es la puerta del cuarto de Tiago Toda rayada Entonces cogí el eraser El que se llama eraser de Mr. Clean Le eché un poquito de agua Lo escurrí Y, miren Por ejemplo Miren esto ¿Se limpia? Sí ¿Tiene mucho? Sí Ay, Dios Sí ¿Cómo va quitando? Bueno Buena opción Mi preciosura Y con esta preciosura Despido el vlog Muchas gracias por ver este video Mis amores Sabrina les dice que muchas gracias por ver este video Gracias por darle click Y los veo en el siguiente video Bye-bye Di bye-bye Por favor, suscríbanse Por favor, un me gusta Un dedito arriba Sí Bye-bye Bye-bye Bye-bye